Ponme, ponme Que tu corazón hable por ti Me tendrás ahí, donde estés Con quien estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendré prisa y no podrás Aunque le demuestres lo contrario Si le ames a diario, me recordará Si alguien te pregunta por el pasado Llegarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Y te darás la mirada mía Y buscarás la de él ¡Lavante! ¡Eso vale! ¡Mili! Jamás me cansaré de amanecer Pésando en ti y esperando ir Estas palabras Amor mío Decidí No volver ¡Ponme, ponme! Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendré prisa y no podrás Aunque le demuestres lo contrario Si le ames a diario, me recordará Con quien estés Si alguien te pregunta por el pasado Llegarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Y te darás la mirada mía Y buscarás la de él Con mucho cariño Para toda la gente de Nueva York Papu Papu Para Papu Con mucho cariño ¡Ponme, ponme! ¡Ponme, ponme! ¡Ponme, ponme! ¡Ponme, ponme! Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordará Con quien estés Si alguien te pregunta por el pasado Llegarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Te darás la mirada mía Y buscarás la de él ¡Ponme, ponme! 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 De parte de... ¡Ponme, monina! ¡Papuera! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí me gusta a mí! ¡Así, así, así Así es la hora de vivir